Gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital, me acompaña el abogado Melvin Duarte. En relación a que se reprogramó la audiencia contra el ex comisionado de Coalianza, ¿cómo queda este juicio, Melvin? Sin efecto, para este día se tenía programado, de acuerdo al calendario establecido del año anterior, la audiencia de juicio oral y público en la causa que se sigue al ciudadano José Pineda Cano, por suponerle responsable del delito de usurpación de función en su grado de ejecución de tentativa. Se ha reprogramado el mismo para el día 26 de abril, esto debido a que algunos miembros del tribunal se encuentran cubriendo otras causas en estas mismas fechas, por lo tanto el tribunal se encuentra desintegrado en este momento, el que conoce específicamente este expediente, uno de los jueces está cubriendo una causa que tiene que ver con una cantidad considerable de imputados relacionados a un grupo de pandilla por el asesinato de 28 personas, otro de los jueces está cubriendo una causa en la zona sur y en ese sentido pues no ha sido posible integrar el tribunal que conoce este expediente. Por lo tanto el 26 de abril se ha proyectado que pueda realizarse, los hechos tienen que ver con un intento de ejercer el voto en una sesión del Congreso Nacional, mientras se aprobaba un proyecto de coalianza y debido a eso se fue investigado el caso y fue acusado por parte del Ministerio Público por esa tentativa. De igual forma algo importante sucede hoy en el caso de Berta Cáceres. A la 1.30 de la tarde está contemplada la realización de la audiencia que sigue al fallo que fue dado anteriormente en esta causa, es una audiencia de terminación de pena, en la misma las partes solicitan cuál es la pena concreta que creen el tribunal debe aplicar en el rango establecido en el Código Penal por los delitos por los cuales se ha acusado a estos imputados, siete de los ocho acusados que fueron encontrados culpables. Muchas gracias a Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Con este informe retornamos a Estudios Principales. En cámaras de Luis Elaya les informó Nirvana Velásquez.